Lo veo en tu mirada y tu falta de atención se ve de lejos Solita te delatas y se siente como Alaska el frío de tus besos A menos que me mintieras y te vendiste como alguien que no eras Mintiéndome de una y mil maneras Dime quién eres porque no te conocí No te conocí No, no te justifiques, tú no eras así No sé dónde ni cuándo fue que te perdí A menos que me mintieras Yo, yo no sé qué diablo estoy haciendo aquí Esperando la verdad que salga de ti Como si no te conociera Tú mientes aunque lo quieras Tú mientes aunque lo quieras Tú mientes aunque lo quieras